Amigos, regresamos con un tema que nos parece de verdad interesante, pues sabemos que se ha convertido en algo coyuntural el hablar del arena virus o de virus que se han estado presentando en nuestro país. Nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista educativo, informativo para todos ustedes, así que si tiene consultas aproveche durante toda esta primera parte. Usted quiere saber un poquito más acerca de esos virus, usted quiere saber un poquito más acerca de cómo se presentan, cómo poder realizar los métodos paliativos desde nuestros hogares que son por supuesto bastante necesarios. Ya sabemos y conocemos que autoridades se están encargando de ello, toda la parte de medicina, de salud también, pero sin embargo necesitamos tal vez resolver ciertas dudas. Es importante porque también vemos una gran cantidad de información en redes sociales que de verdad está tergiversada y que nosotros tenemos que por supuesto corroborar ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de especialistas de quienes conocen estos temas van a brindarnos una guía, así que pueden comunicarse con nosotros al 214-8401, llámenos por favor con toda confianza. Les recuerdo que no lo vamos a tocar desde el punto de vista coyuntural, pero sí desde el tema informativo y educativo que es importante. Escríbanos también al 720-63589. Bueno, aprovechemos estos minutos en los que estamos con nuestros especialistas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Marcel Otto, quien es especialista justamente en epidemiología y nos acompaña. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. De nuevo agradecer por la invitación al programa y hablar de este tema desde el punto de vista educativo y para tomar las medidas y saber de qué estamos hablando, hablar de arena virus y los virus en general. Así es. Y comenzamos justamente conceptualizando. El tema de hoy es virus por vectores. Es decir, pues no solamente vamos a hablar de arena virus, sino de absolutamente todos aquellos que se han presentado en nuestro país o que incluso nos suenan familiares. Para empezar, conceptualizamos. ¿Qué es un virus? ¿Qué es el virus? Bueno, un virus es un microorganismo, es uno de los más pequeños y se caracteriza porque está envuelto en una capa que se llama cápsula y dentro de ello tiene RNA o DNA. Es decir, no es como nosotros que tenemos un genoma y tenemos todo completo. Entonces, para que estos virus puedan sobrevivir tienen que infectar a las células. ¿No? O para vivir en ellas. ¿No? Y estos se encuentran reservorios en distintos lugares. O sea, en animales, insectos o incluso el humano. ¿No? Los virus tienen distribución global. Ahora, existen algunos virus que llaman la atención, que son aquellos que se transmiten obviamente de artrópodos, es decir, de insectos a humanos o aquellos que se transmiten de roedores a humanos. Es decir, los que llamamos arbovirus, de insectos a humanos y los robovirus, aquellos que son de roedores a humanos. Es decir, que existe una gran gama de virus. Por ejemplo, al hablar de arbovirus, tenemos, por ejemplo, a los virus que llamamos los flavivirus. Y dentro de estos está, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, está el dengue y el zika. Tenemos a los togavirus. ¿Dónde está? Tenemos al chikungunya, por ejemplo. Ahora, al hablar, por ejemplo, de robovirus, tenemos aquí, por ejemplo, a los bunyavirus, dentro de los cuales están los hantavirus. Y tenemos los arenavirus. Y estos arenavirus, a su vez, tienen los que hemos escuchado mucho, ¿no? Tenemos al virus machupo, al virus junín, guayanito, sabia y en otras partes, esto en Sudamérica solamente. Y en parte de África tenemos, por ejemplo, el de Lhasa. Es decir, que estos virus tienen una distribución tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, en zonas subtropicales y tropicales. Ahora, al hablar de los robovirus, que son por roedores, estos, ¿cómo se contagia a la persona? Bueno, estos roedores tienen al virus en su interior. Lo eliminan por las heces y la orina. ¿Todos los virus, digo, todos los roedores en este caso tienen el virus? No, no todos los virus, solo algunos, ¿no? Y generalmente son aquellos que tienen actividad salvaje o, en algunos casos, periurbana. Que tiene su hábitat, además. Esto es importante. Exacto. Estos roedores no son, no confundamos a los roedores de la casa, no lo son. Son roedores que viven en zonas subtropicales y tropicales, ¿no? El oligorisomis longicaudatus, microtis, el calomis callosus, son roedores que están en esa zona. Son de actividad salvaje y de actividad nocturna. Entonces, estos tienen al virus y eliminan por medio de heces y orina. Y el humano se puede contagiar de manera accidental. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, voy y toco, por ejemplo, la orina o las heces de alguna superficie. O algún alimento que ellos masticaron y no tuve la precaución. Y estos entran por nuestras mucosas, por ejemplo, los ojos, la nariz y la boca. Y luego, quien se introduce es estos virus, dependiendo cuál, estamos hablando de toda la gama, pueden producir distintos tipos de enfermedades. Y en el caso de los arbovirus, tiene que ser la picadura de un artrópodo, en este caso los mosquitos. En este caso el aedes aegypti o albopictus que están rondando, nos pican y nos pueden transmitir. Es muy distinto, entonces, un mecanismo de un virus con respecto al otro. Ahora, también, ¿cómo se puede contagiar el humano? Bueno, por ejemplo, vamos a una casa vieja y la persona está limpiando. Entonces, obviamente los roedores van accidentalmente ahí, se quedan un tiempo y luego se van. Entonces, dejan estas partículas. Entonces, al limpiar la persona, estos polvos se ingieren accidentalmente. Los aspiramos. Los aspiramos y puede haber el riesgo de que la persona se infecte. Doctor, pues un punto que nos parece bastante importante es que bien sabemos que están en sectores de la selva, ¿no? Tal vez en sectores donde el humano no debería de ingresar, por así decir, ¿no? Pues su hábitat es un lugar en el que tal vez, pues de alguna forma, el tema de la deforestación, la tala de árboles, la modificación, por supuesto, climática. O el que nosotros queramos asentarnos en ciertos lugares donde, por supuesto, pues no tenemos las condiciones necesarias de vida para los seres humanos. Pues se muchas veces produce que ellos migren también, ¿no? Exacto. Y ese es un detalle importante. Es un detalle muy importante. El crecimiento de estos roedores se debe a muchos factores. Los más importantes son, número uno, es el cambio climático. Número dos, es la deforestación, ya que estos viven en ese lugar. Y al hacerlo, estos se alejan. Número tres, el asentamiento humano, si no está muy regulado por normas, obviamente, municipales, de bioseguridad, de seguridad industrial, etc., van a generar residuos. Y estos roedores van a ir por comida, porque al quitarle su hábitat, se pierde su comida. Entonces, van a venir y accidentalmente van a tener contacto con nosotros y un posible riesgo de transmitirnos. O el peor, otro también, es la eliminación de flora y fauna. Es decir, existe la cadena alimenticia. Entonces, al eliminar felinos, al eliminar aves, al eliminar reptiles, estamos destruyendo la cadena alimenticia. Entonces, la tasa de producción de estos roedores va a incrementar, ¿no? Entonces, esto hace que estos crezcan, tanto en número como también en zonas, ¿no? El control es importante, ¿no, doctor? Hemos visto, tal vez, pues, lo que decíamos, mucha información que realmente no nos ayuda, ¿no? En todo caso, o fake news en redes sociales, que deberíamos nosotros de comprobar primero. Por ejemplo, pues, según el representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país, pues, realmente se ha legado a contener, no solamente este brote en nuestro país. Pues, bien sabemos que esta situación podría haber ocurrido no solo en el sector de los yungas del Departamento de la Paz, sino en cualquier otra zona tropical de Sudamérica. Exacto. La presencia de estos, de estos arbovirus o robovirus de cualquiera de todos estos que hemos hablado, van a aparecer. Si seguimos manteniendo el cambio climático, si seguimos deforestando, van a haber continuamente más brotes. Eso es inevitable, ¿no? Además de que estos, al entrar más en la selva, el contacto va a ser más íntimo. Entonces, el riesgo para la población es alto a menos que se tomen medidas, medidas medioambientales en realidad, que son las más importantes. Las medidas son primero, el uno, la basura. La basura, ahí tiene que trabajarse con las autoridades, con todos, para tener un buen depósito de basura, porque esto es lo que los atrae a ellos. Lo segundo, tener una tasa de control en relación al control animal. Es decir, no podemos matar a felinos y reptiles a un gusto, porque esto va a alterar la flora y la fauna. Lo tercero, que en caso de que se encuentren estos roedores, avisar a una autoridad competente para la toma de acciones. No tomar acciones propias, porque esto puede haber el riesgo de un contagio, porque no sabemos con lo que estamos lidiando. Es que aparezca algo y nosotros tomar acciones. Por ejemplo, se ha visto que en algunos roedores aparecen y lo que hace la gente es a veces matarlos con la escoba o quemarlos, agarrarlos. Entonces, ahí el riesgo de contagio es alto, porque no sabemos con qué estamos manipulando. Entonces, hay que llamar a una autoridad competente y hacer la limpieza correctiva. Cuando se limpian las superficies, las casas, etcétera, como el mismo manejo se hace con la leptospirosis, por ejemplo, que es una bacteria en realidad. Son los mismos mecanismos, porque lo transmiten también los roedores. Entonces, en este caso se tiene que limpiar las paredes, se tiene que limpiar las superficies con escoba, pero hay que utilizar barbijo, hay que ponerse guantecitos y limpiar y abrir las ventanas con calma. No hacer una limpieza, porque recordemos que son heces y orina y pueden entrar como cualquier heces y orina pueden producir. ¿Signos, síntomas, dolores, tiempos? Bueno, dependiendo. Todos los virus tienen distintos signos y síntomas. Algunos se parecen, otros no. De ahí viene el problema, que hay síntomas muy comunes. Por ejemplo, los que son filovirus, los que son arbovirus, diré bunyavirus, los que son arenavirus y los que son los flavivirus, producen en su conjunto lo que en los textos está en todos los puntos de referencia, lo que llamamos fiebres hemorrágicas. Entonces, producen el síntoma principal, fiebre y hemorrágica. Todos esos cuatro hacen eso. Evidentemente, los filovirus no hay en Sudamérica al momento, porque es la enfermedad de Marburg y el ébola, esos están en otro lado, por ahora. Además, se transmiten de primates a humanos y de humano a humano. Pero eso está a nivel del África y zonas de Asia. Aquí no. Pero los otros tres sí rondan toda la parte de Sudamérica y Centroamérica, distintos, arenavirus, buñavirus, flavivirus. Entonces, los síntomas, ¿cuáles son? Generalmente siempre inician con etapa prodrómica, es decir, primero hay fiebre, malestar general, a veces dolor abdominal, diarrea. Es muy inespecífico, parece un catarro. Posteriormente, evolucionan algunos en la etapa que llamamos ya etapa sintomática o hemorrágica, empieza a haber hemorragias, gingivales, nasales, oculares y a veces ya hay complicaciones, hay falla hepática, falla renal. Una hemorragia, doctor, ¿cómo podemos conceptualizarla? Porque a veces cometemos también el error de tal vez no saber realmente de si es una hemorragia o no. Bueno, las hemorragias de estos virus no son pequeñas hemorragias, por ejemplo. Un pequeño sangrado a lavarnos los dientes, por ahí no va a ser eso. No, no, son hemorragias, por ejemplo, hay deposiciones con sangre, que llamamos eso melenas, hay tos con sangre, epistaxis, o sea, está toso y sale sangre, pero rutilante, ¿no? Ya. Hay también vómitos con sangre, sangrados nasales, que llamamos en napa, en grandes cantidades. La cavidad, nuestras encías a veces se llenan de sangre, pero en grandes cantidades, a veces botamos sangre. Luego nos salen unos puntitos rojos que no desaparecen a la digitopresión, se llaman petequias. Ya. O a veces evolucionan manchas más grandes, púrpuras. Entonces, son los signos cuando uno está con una hemorragia, en realidad, producida por estos virus, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a aparecer absolutamente todos estos síntomas? Bueno. ¿Va a ser de inmediato? No, el tiempo de incubación de estos virus ronda de 2 a 21 días. En algunos textos le llaman la de las 21 días, pero el promedio es siempre 14, ¿no? Para estas fibras hemorrágicas, salvo el jantavirus que puede extenderse hasta 41 días, el tiempo de incubación. ¿Y en ese tiempo puedes contagiar a otra persona? No, no es contagioso. Se ha visto que el contagio en el periodo de incubación no se ha demostrado. No es como la varicela, por ejemplo, que más bien ahí sí puedo contagiar. En este caso, no lo es. Cuando una persona se enferma, ahí es contagiosa, ¿no? Empieza con los síntomas, el sangrado, ahí es contagiosa y puede haber el riesgo de contagio de persona a persona. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las secreciones, es decir, por la saliva y la sangre y los fluidos. Si uno lo toca sin cuantes, sin nada y falta de higiene de manos, entonces puede pasar a la otra persona, ¿no? Es decir, que el contagio es por medio de esto. No es que el virus ronda en el aire, porque primero pasó de un animal, un roedor o un artrópodo a un humano y luego puede pasar de humano a humano si es que se rompe la cadena de bioseguridad. Entonces, pues, verduras, frutas, todo lo que se producen en estos sectores, por ejemplo, no tienen este virus. No, a menos que estén contaminadas visiblemente con las heces de roedor. Es decir, si están las comidas heces mascadas con esto, evidentemente son un riesgo. Pero una verdura que está íntegra, no. Además, se sabe muy bien que toda verdura, toda fruta siempre debe ser lavada antes de ser consumida. Esa es una norma universal. El lavar las verduras, el lavar las frutas es universal, pero eso no es sinónimo de que todas las verduras que vengan de un trópico, todas las verduras que vengan de una zona estén contaminadas. Eso no existe, ¿no? Ahora, evidentemente, en el camino puede haber zonas que sí se contaminan. Entonces, para eso hay sistemas para que sean desechadas, ¿no? Ha habido algunos casos que llegan los alimentos contaminados. Eso es cierto, pero ahí habría riesgo. Pero ver una manzana limpia no es sinónimo que lo tiene. Y además, una manzana no se puede consumir así. Tiene que lavarse. Siempre, ¿no? Toda verdura, toda fruta, todo alimento tiene que ser tratado antes de consumir. ¿Y cuál es la recomendación, doctor, para poder realizar el aseo, la limpieza de nuestros alimentos? En todo caso, hemos visto igual cadenas por WhatsApp, una gran cantidad. No es que todas las verduras y frutas van a venir con esto, menos que hayan roto la cadena. Además, todas las empresas que traen, incluso los trabajadores de pequeñas empresas, microempresas, tienen los cuidados respectivos. Así es. Incluso los informales. Uno va al mercado y compra las frutas, las verduras y las lava, ¿no? Siempre es el cuidado universal. Ahora, ¿cómo se lava? Simplemente se agarra. Se puede utilizar un poco de DG6, unas cuantas gotitas, se las deja ir remojando un poco y luego uno ya puede, obviamente, limpiarlas o usarlas para el consumo, ¿no? Esos detalles son muy importantes. Esos detalles. Y en zonas donde más bien los trabajadores se encuentren, roedores, tienen que avisar a la autoridad para que ellos hagan el tratamiento respectivo, no hacerlo a mano propia. Y eso es bastante importante, doctor. Pues con relación a los signos, a los síntomas que nos comentaba, pues tranquilamente podemos confundirnos con cualquiera de estos tipos de virus que nos comentaba. Y tal vez por eso, pues dejamos que ocurra, dejamos que pase y pues tal vez nos animamos a buscar al especialista, a los especialistas o al tema de salud, pues a quien realmente pueda brindarnos el apoyo que necesitamos. En estos casos, como en toda parte del mundo, en caso de que aparezca una persona que tenga estos signos, sintomatologías, tuvo contacto con roedores y esté mal, tiene que acudir a un centro de salud. Lo primero, no debe hacer un tratamiento propio o consultar a un lugar que no es correcto. Tiene que acudir a los centros de salud donde pueda, por especialista, ser tratado para ver si realmente es esto o puede ser otra cosa. A veces estos son confundidos con influenza, a veces son confundidos con leptospirosis, a veces son confundidos incluso con salmonella, fibretifoidea, porque los síntomas son muy universales. Entonces, por eso hay que tener los cuidados respectivos. Es decir, no tenemos que tomarlo ni a la ligera, ni tampoco tenemos que tomarlo muy seriamente, tenemos que tomarlo como lo es. O sea, es una zona, hay que tomarlo como, la palabra riesgo es probabilidad, no es sinónimo de alarma. Ya que una persona que entra en, no lo toma en cuenta, o una persona que se alerta, entra en alarma y la alarma no soluciona ningún problema de salud. Es tomar acciones concretas, inmediatas, con todas las autoridades y en grupos, para poder tomar las acciones de bioseguridad, de registro de pacientes, exámenes médicos, etc. Y eso parte de nosotros también, ¿no? Sí, o sea, trabajar en equipo, como decimos. Es realmente importante. Pues la seguridad, bioseguridad, también en hospitales, clínicas en nuestro país, pues está totalmente correcta, ¿no? No hemos escuchado que se hayan presentado más casos de este virus en esta ocasión, pero pues absolutamente todos esos detalles también, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta, es decir, no se han presentado nuevos casos, no es, podemos todavía hacernos atender, no hay cierre de hospitales, de clínicas, si hay un par, sabemos, es la jornada, pero ya con relación a este virus, como una especie, tal vez, de alerta, no. O sea, considerar, digamos, de que es una, considerar de que hay, de que tenemos que, que la situación tiene que seguirse vigilando, sí. Sí. Tiene que seguirse vigilando, tiene que seguir buscándose activamente, pero por los mecanismos, es decir, por el personal de salud idóneo y respectivo. En relación a que si, que este virus se está soltando en el aire, no. Las noticias que salen por vía WhatsApp, etcétera, hay que tomarlas siempre con pinzas, no sabemos si son ciertas o falsas, no son como en otros países que están reguladas, entonces, o por medio de mecanismos, ¿no? Nosotros, si tenemos esa duda, consultemos a nuestro especialista, si nos llega una cadena, consultemos a nuestro médico de confianza, si esto es cierto o esto es falso, para poder, poco a poco, evitar esto y una mala difusión que puede ir, más que todo, en desmedro de los pacientes. Ese es el problema real. O incluso generar lo que dijimos, alarma, ¿no? En este momento, como se sabe muy bien, cuando aparecen más de dos casos, se llama un brote. Se toman las acciones, puede ser acciones regionales, puede ser locales o nacionales. Eso lo define una autoridad máxima, por ley y por reglamento sanitario internacional. Y las acciones se hacen a nivel igual, regional, local y nacional, ¿no? Pero hay que estar atentos, esa es la palabra, estar atentos y cumplir las normas de bioseguridad y cualquier situación...